¿Soy Bardock? ¡Eh! ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo dice? ¿Cómo habla Nicolás? Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a un blog diario de este. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la... ¿Cuál es la frase? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de I Wanna Be The Guy. Un saludo para Nicolás. Oiga, un saludo para Nicolás. El otro día me habló por WhatsApp. Un saludo para Nicolás.